Vamos a aprender qué es la impresión 3D. La impresión 3D al final es un conjunto de tecnologías súper amplio de fabricación aditiva. La fabricación aditiva consiste en un proceso mediante el cual se va añadiendo material poco a poco para fabricar un objeto tridimensional. Para que te hagas una idea, el opuesto sería la escultura. En la escultura tienes un bloque muy grande de material y le vas quitando ese material poco a poco hasta conseguir la forma que tú quieres. Con la impresión 3D es un poco el contrario, es decir, tenemos la nada y vamos añadiendo material poco a poco sobre un soporte para fabricar ese objeto. Dentro de todos los tipos de impresora 3D vamos a empezar con la impresión 3D de tipo FDM. La impresión 3D FDM es la que tenemos justo aquí, que funciona con un rollo de filamento plástico el cual se funde en una boquilla muy muy caliente y sale en un hilo muy pequeño. Ese hilo lo vamos a ir colocando con una forma, con unos motores, hasta obtener ese objeto que hemos diseñado antes. Las ventajas de este tipo de impresión 3D son que es una tecnología muy accesible, es bastante económica y el mantenimiento y uso de estas máquinas es muy bajo comparado con el resto de tecnologías. El siguiente tipo de impresión 3D es el SLA. En este caso no utilizamos una bobina de filamento plástico, sino una resina líquida. Esta resina lo que hace es, se mete en una cubeta y un láser o una pantalla, algo con luz ultravioleta, solidifica esa resina creando el objeto tridimensional. La ventaja que tiene este método, la calidad es espectacular. Es una calidad muy muy alta, pero a cambio es un proceso un poco más químico. Requiere guantes, un espacio ventilado y sobre todo es que las piezas suelen ser más pequeñas. El siguiente tipo de impresión 3D es el SLS. Este tipo de impresión 3D es bastante parecido al SLA, pero con un polvo de nylon. En este caso, en vez de resina, tenemos una cubeta llena de polvo, el cual un láser solidifica. Esta tecnología se ha hecho accesible hace poco tiempo, es decir, todavía sigue siendo bastante cara, pero algunos pequeños estudios o empresas ya pueden acceder a este tipo de fabricación. Aparte de estos tres tipos de impresión 3D, hay un montón más. ¿Pero qué pasa? Suelen ser muy industriales. ¿Esto qué quiere decir? Que son máquinas muy caras, hablamos de cientos de miles de euros y sobre todo que tienen usos muy específicos. Por ejemplo, ahora se ha hecho muy famosa la impresión 3D de metal. ¡Suscríbete al canal!